Quisiera saber si usted tiene conocimiento de quién compró esta pieza. Herbert Keane fue un actor muy importante y reconocido en la televisión nacional. Debutó en La Guajira en 1995. Y a partir de ese momento, hasta su muerte en 2018, hizo parte de 50 producciones más. Entre esas, Pasión de Gavilanes, ¿Dónde Carajos Está Umaña?, Lola Calamidades, Nuevo Rico, Nuevo Pobre y muchísimas más. Reconocido también por ser el tío del tigre, Radamel Falcao García. Su familia siempre fue futbolera. Su padre era técnico, uno de sus hermanos también, y otro futbolista, y su sobrino una estrella mundial del fútbol. Él también quería irse por este camino, pero lamentablemente no era buen jugador. Así que escogió el baloncesto, pero la dicha no le duró mucho, pues tuvo una lesión en su rodilla a muy temprana edad, que toda la vida le molestó, y que prácticamente fue ésta la que lo llevó a la muerte. Si quieres conocer más sobre este actor, quédate, que en Mundo Farah te lo contamos todo. Lo que necesito saber es quién lo compró. Qué pena, señor, yo no le puedo dar esa información. A ver, es que no quería ser evidente, pero yo soy agente del CTI, estoy haciendo una investigación para otra joyería sobre un robo continuado. ¿Robo? Sí, y si no se ayudan entre colegas, pues, ¿quién nos va a ayudar? Nació el 16 de diciembre de 1963 y falleció el 1 de agosto de 2018. Con una carrera artística llena de éxitos, a tan solo sus 54 años de edad, el actor dijo hasta nunca sin quererlo. Se aferró a la vida hasta el último momento, pero no aguantó más. Nueve hermanos, de los cuales todos los hombres eran amantes del fútbol. Él siempre creyó desde niño que sería un jugador profesional de fútbol, pero no tenía las condiciones físicas. Cuando se dio al dolor de que no sería deportista, entonces optó por la actuación, y se fue a Inglaterra a estudiar inglés, y también arte dramático. En su familia hubo un alboroto al darse cuenta de lo que quería hacer, pero eso no importó, y al final todos lo apoyaron. ¿Usted compró este par de aretes? ¿Cuál par? Solo veo uno. El otro, si no me equivoco, está en manos de la dueña, la señorita Fernanda San Miguel. ¿A qué está jugando, Hugo? ¿Le está robando las joyas a Fernanda? Don Andrés, yo sé que usted no me tiene en el mejor de sus aprecios, pero yo lo único que quiero es que me confirme si usted le regaló este par de aretes a la señorita Fernanda San Miguel. Luego de cinco años en el exterior, regresó a Colombia, y debutó en la telenovela Las Guajiras, de mediados de los 90. Pero uno de los papeles interpretativos más recordados, y el más famoso, fue el de Herzog Vargas, en Pasión de Gavilanes. A pesar de haber interpretado múltiples personajes en la pantalla chica y grande, siempre aseguró no haber hecho el papel de su vida. Era un gran emprendedor. Aparte de ser actor, creó su propia productora de televisión, y también incursionó en la gastronomía. Al parecer, llegó a tener dos restaurantes. Esos condenados se están alejando, no puedo creer que no los podamos alcanzar, que no puedo creer que un par de viejitos y un chofer de pacotillas nos puedan ganar en velocidad. Para Elzamario, la actuación era solo una de sus grandes pasiones, pues de acuerdo con sus familiares y amigos, era un apasionado por la producción audiovisual y un versátil empresario. Por medio de su productora, planeó con Falcao hacer un documental sobre su vida. Viajó por diferentes países recolectando información y al final no pudo hacer nada, pues en esos días, el tigre se lesionó. Su última aparición en la pantalla fue en 2017, en una cinta llamada Amando a Pablo. Luego de esta producción empezó a agravarse por la lesión que tuvo en su rodilla cuando era joven. Es ahí cuando se le recomienda hacerse un trasplante de rodilla, pero la preocupación hizo un efecto secundario. El actor empezó a engordar rápidamente y estos kilitos de más lo llevaron con pasos agigantados hacia la tumba. En el 2017, en una entrevista con el Heraldo, dijo que tras 30 años de carrera actoral, obtuvo la satisfacción de deber cumplido, de haber gozado cada producción en la que participó, de haber compartido set con grandes actores y amigos, además de entretener a muchos televidentes con sus personajes. Igualmente, explicó que pese a estar ausente de las pantallas, no se había desligado del mundo de la farándula, de modo que se encontraba tomando un tiempo de receso para sacar adelante algunos proyectos con su empresa Main Event Producciones. Y aseguró, yo sueño con regresar a la actuación, pero pienso que a veces también es bueno que el televidente descanse un poco de los actores, para que al regresar haya más expectativa. O sea que anoche Brian y Fernanda... Conclusión acertada, anoche la señorita San Miguel y Don Brian estaban en exactamente lo que usted y yo estamos pensando. Pero estaba alejado de la televisión debido a su salud, la rodilla a veces no le respondía y el dolor que le generaba era tan fuerte que lo hacía llorar. Los trámites para la cirugía se vieron tan lejos cuando él regresó a hacerse unos chequeos para entrar al quirófano y descubrieron que tenía diabetes. Una persona diabética tiene mucho riesgo al operarse. La diabetes puede aumentar su riesgo de problemas durante o después de su cirugía, tales como infección después de la cirugía, en especial en el sitio de la operación. Cicatrización más lenta, problema de fluidos, electrolitos y riñón. Esto fue descubierto el 31 de julio de 2018. Él estaba tan adolorido que decidió ir al hospital y es allí donde le dan la noticia y le agendan una nueva cita para seis meses después. En ese tiempo debía de ejercitarse y tratar de comer más saludable para poder bajar los índices de colesterol en la sangre. No te das cuenta que no es culpa mía sino de este cacharro que está aflojando y no quiere responder. Ya a mí no me grites, gran estúpido. Más bien disparale, no lo dejes escapar. Vamos, vamos, dale la torre, pero no falles. Al día siguiente, el primero de agosto de 2018, a las cinco de la mañana empezó su día. Fue a recoger a su amigo y director ejecutivo de su empresa. Grabaron todo el día y a las seis de la tarde regresó a su casa, pero se fue al gimnasio por 40 minutos. Haciendo ejercicio, le empezó un fuerte dolor de pecho. Le dieron pastillas, pero el dolor no pasaba. Así que su esposa llama por una ambulancia, pero no había disponibles. Entonces, llaman a seguridad del edificio para que ayuden a bajarlo. En ese momento, él le dice a su esposa, nena, creo que es un infarto. Velozmente lo bajan al parqueadero, pero cuando llegan, él le dice, creo que no puedo más. En ese momento, cayó expirando. Dos médicos que vivían en el mismo edificio, hicieron todo lo posible por reanimarlo, pero no pudieron. Era demasiado tarde. Sus restos se encuentran en Jardines de Paz en Bogotá. Mientras tanto, es recordado por ser un excelente actor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vienen contra nosotros, Gerson? ¡Para, para, maldita sea! ¡Para, para, para! ¡Van a salir del camino! ¡Paz! ¿Y tú recuerdas a Herbert King? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para!